La Subsecretaría de Comunicaciones de la UNCE invita a participar del concurso fotográfico Mi Derecho a Estudiar. La convocatoria de carácter amateur está dirigida a la sociedad en general y tiene como objetivo capturar momentos de la vida universitaria destacando la educación pública y gratuita. El concurso está dirigido para mayores de 17 años, los 17 años incluidos. La idea es un poco que los participantes puedan capturar imágenes de lo que es la vida universitaria del estudiante en la Universidad Pública de Santiago del Estero. Tienen que ingresar a la web de la universidad, ahí están todas las bases y las condiciones para la participación y los participantes tienen que llenar un formulario y seguir las indicaciones, digamos, se pueden subir hasta dos fotos. Hasta el 20 de mayo esperamos a todos que participen. El rector recibió a miembros de la asociación budista Laika Soka Gakkai Internacional de la Argentina. Se entabló un diálogo para llevar adelante actividades conjuntas con nuestra universidad y promover los tres pilares de esta asociación, paz, cultura y educación. Las integrantes de la asociación comentaron al rector sobre la misión de fomentar el diálogo, la educación y la cultura. Asimismo, manifestaron el deseo de llevar a cabo actividades en la UNCE de la misma manera que con otras universidades del país. Se dictará un curso de proyectos de líneas aéreas de alta tensión en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. El curso que vamos a comenzar a dictar el 11 de mayo aquí en la Facultad de Ciencias Exactas en el Parque Industrial es sobre proyectos de líneas aéreas de alta tensión. Bueno, básicamente son por supuesto los ingenieros electricistas, ingenieros electromecánicos y los alumnos avanzados del último año que hayan cursado alguna asignatura sobre líneas de transmisión de energía eléctrica. La importancia que tiene este curso es que se van a desarrollar conceptos teóricos y resolución de casos prácticos sobre temas que generalmente no se dictan en los cursos de grado ni de posgrado para los ingenieros electricistas y los electromecánicos. Y bueno, la idea de este curso es para que sean capaces de poder hacer estos proyectos ejecutivos de líneas aéreas de alta tensión. Se encuentra abierto el llamado concurso de ayudantías estudiantiles de investigación hasta el próximo lunes 13 de mayo. El estudiante que transite esta categoría integrará un proyecto de investigación avalado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE participando en diversas actividades como parte de su formación académica y científica. Se abocará a la aplicación de técnicas y métodos experimentales, tareas de campo y colaborará en la revisión bibliográfica de los temas de investigación. Las presentaciones se realizarán en la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de cada facultad hasta las 12 del día 13 de mayo del corriente. En conmemoración al Día Mundial de la Danza, la Secretaría de Extensión Universitaria invita a participar de un evento solidario. La danza es el lenguaje secreto del alma. Este encuentro está organizado por la Comisión Municipal de Ásraga, la Municipalidad de Beltrán y Fernández, el Jardín de Infantes, Mi Jardincito y la compañía Ashpach Sumach de Termas de Río Hondo. Todos los interesados podrán presenciar esta actividad artística colaborando con alimentos no perecederos, artículos de limpieza e higiene, útiles escolares, ropa, calzados y alimentos para mascotas. En conmemoración al 46 aniversario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, junto al Área de Relaciones Interinstitucionales e Integración Territorial, realizarán la primera maratón universitaria. Habrá premios en efectivo para todas las categorías, con un recorrido de 10 kilómetros y una marcha aeróbica de 3 kilómetros. Quería invitarlos a participar de la primera maratón en conmemoración de los 46 años de la universidad. En la misma participarán los cuatro estamentos de la universidad, alumnos, docentes, no docentes y egresados, en una categoría única que se va a llamar categoría universitaria. También están invitados todas las escuelas de atletismo que participarán dentro del maratón en distintas categorías. Va a haber una categoría donde van a estar todas las gentes federadas, que van a ser sobre un recorrido de 10 kilómetros y también lo harán sobre 5 kilómetros. Y a su vez, también la familia universitaria podrá participar dentro de una marcha aeróbica, la cual se va a desarrollar el domingo 19 de mayo a las 10 horas.